Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Hoy tenemos a la muerte y la vamos a examinar con lupa. Hola, ¿qué tal, muerte? ¿Cómo va? Uh, hola. ¿Qué tal? Se te ve bien, se te ve bien. ¿Cómo le llevas? Pues bien, esperando que os llegue la hora. ¿La hora? ¿Qué hora? La hora de vuestra muerte. Es una manera de hablar, ¿no? No, no, es literal, es así. ¿Pero te refieres a quién? A mí, a la audiencia, Julia Roberts, ¿a quién? Todos tendrán nuestro momento de gloria. Pero cuanto más tarde mejor, ¿no? Eso lo digo yo. ¿Por eso estás aquí? Estamos haciendo la pelota. Más te vale. Más te vale, más te vale. Bueno, pues, no sé, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué te apetece hablar? ¿De la vida? ¿Curasans? ¿Cuál es tu tema favorito? Julia Roberts. ¿Tu tema favorito? Julia Roberts. ¿Cómo se arrancó la vida de los cuerpos? Ese es mi tema favorito. Ese es tu trabajo. Pero tienes que intentar separar tu trabajo de... Porque si no, al final te vas a volver un amargado, tío. Yo no soy el tío, soy la muerte. Bueno, pues muerte. Tienes que separar tu vida laboral de tu vida... ¿Tienes mujer? No hace falta, porque yo soy hombre y mujer. Soy la muerte cada vez. Soy la muerte. O sea, que pajas. No lo has entendido. Soy ambidiestra. O sea, que pajas, pajas. Que no me entendiste, hombre. Soy ambidiestra. Voy allí, voy allá, surco los cojines del infierno, vuelvo para acá, voy al cielo. Estás tan entretenido que no es ucas en el melindro. A mí no me falta ucas. Yo solo con la sobrepustacencia vital de todos los que van muriendo cada día. Ya me recompongo. Ya me hago fuerte. No me hace falta el sexo. No me hace falta lo terrenal. Eso es lo que te pone. No lo has entendido. No es que me ponga. Es que es ley. ¿Y cómo es eso de quitar una vida? Pues es muy sencillo. Cuando te toca el momento yo vengo, te abrazo y te doy un plomazo. ¿Y me das un...? Plomazo. Un plomazo. ¿No ibas con una hoz? Mira, aquí tengo uno de mis hijos. Un momento. Yo creo que andas jodido, ¿eh? No jodas. Es una cosa tuya, esto. ¿Y por qué siempre vas de negro? ¿Para que no te vean venir? ¿O es que es moda? No. Es que soy muy dark. Muy dark. Sí, ya lo veo. ¿Y este es tu rostro? ¿Tu rostro habitual? ¿O es tu uniforme de trabajo? Te voy a mostrar mi otro rostro. Te voy a mostrar. ¿Les vas a enseñar tu rostro verdadero o el rostro de estar por casa? Este es el para encantusar. Para encantusar. Muéstranoslo. O sea... Me tienes totalmente engatusado. Pero tengo el de los domingos. Muy bien. Este es el que le pongo en los domingos. Claro, porque tú trabajas en todo el mundo, ¿no? Yo trabajo aquí, en el Pacífico, en todos lados. En todos lados oyen de mí. Porque se oyen mi presente. Soy un teatro. Soy un mente. No tienes pareja. No miras la tele, supongo. ¿Dónde vives? En el cielo. ¿Hay cielo? ¿Dónde vives? Tengo muchas preguntas. Se me está colapsando la cabeza. Contesta alguna. El cielo como tú lo entiendes no existe. No existe. Sólo hay un vacío. Tú vas allí y hay un vacío. Exacto. Es fascinador. Fascinador, ¿no? Antes de... Cuéntanos cómo... ¿Qué haces con las vidas que te llevas? Las pongo en formol. Agro calacas. Agro calaveras. Y las vendo al por mayor. ¿Qué te parece? ¿Quieres algún trabajo? ¿Y qué hace un hombre? Digo, una muerte como tú con el dinero. ¿Qué compras? ¿Compras un yate? Una... No sé. ¿Unas gafas? ¿Tú qué? ¿En qué te gastas el dinero? ¿Tú leas rovers? ¿Un calzutex? En todo lo que sirva para que petéis. Hablaríamos de bombas atómicas. Bombas atómicas. Ganadas de fragmentación. Tal vez drones. Todo lo que sea para agarraros con mi mando. Pero queremos ver tu cara más amable. Ponnos tu cara de estar por casa, va. La más tierna, va. La de osito de peluche. Hombre, esto es otra cosa. ¿Y así qué? Así se te ve como menos malo. Aquí ya no tienes tantas ganas de segar vidas, segar vidas. Tengo más así, porque piensa que esta es mi representación para engañaros. Así es como te mezclas entre nosotros. Exacto. La aprendí de... Satan. No lo has entendido. No lo has entendido. No me vas a llevar contigo por eso, ¿no? No me he tirado en tres. Julia Roberts. Que no me entendiste, ¿no? El de ahora, ¿cuál es? El de ahora es... La muerte. Ya, pero a ver... Hay que tener respeto, ¿eh? A la muerte. ¿Qué vas a decir? Para este no tienes que leer. No te hacen falta gafas. Sí que hacen falta, cabrón. ¿Tú por qué no ves? Hijo de puta, claro. Nunca voy a mirar donde he de mirar. Y sabes que sin guión, pues sí vale. La muerte, pero la muerte, ¿qué? Es que sé que le pongo los amigos. ¡Gracias!